¡Buenos días, mundo! Sucia helada está con ustedes otra vez. Me encanta mi cama. Es tan acogedora y fría. ¡Qué mañana tan hermosa! ¡Hola a todos! La ardiente Emma está despierta. Es hora de calentar mis pies en estas brasas. Todo el mundo comienza el día caliente. La mañana comienza con un vaso de Coca-Cola helada. Me encanta refrescarme. ¡Oh, no! ¡Se congeló! Pero está bien. Sé lo que voy a hacer con esta bola de nieve. ¿Emma? ¿Quieres un regalo? ¡Oye, qué hiciste! ¡Ahora estoy empapada! Ya vas a ver. Si te gusta tanto la nieve, entonces toma. Oye, ¿por qué hiciste eso? Estoy cubierta de nieve ahora. Voy a tener que cambiarme de ropa. ¿Dónde están nuestros regalos? Oye, mira, dulces. No son dulces, son juguetes. ¡Fantástico! ¡Puppet, mi favorito! Yo preferiría algo más refrescante. ¡Genial! ¡Mira esto! ¡Es fantástico! ¡Están helados! ¡Mira esto! ¡Es muy divertido! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta gelatina? ¡Oh, es el pop-it! Y todo fue culpa de mis poderes. ¡Lo derretí! ¡No es lo que querías, acaso! ¡La próxima vez no presumas tanto! ¡No pasará lo mismo con los míos! ¡Sólo tengo que reventar el hielo! ¡Toma esto! ¡All right, all right, all right! ¡Oye, ten cuidado! ¡Me está cayendo hielo a la cara! ¡Sólo me envidias porque yo sí puedo jugar y tú no! ¡Entonces, ¿por qué no compartes con tu amiga? ¡Oye, aléjate de mis juguetes! ¡Es hora de un baño frío! ¡Nada te calma más como agua helada! ¡Ay, está caliente! ¿Quién hizo esto? Al parecer, olvidé por completo de girar el grifo. Pero está bien. Voy a manejarlo. Solo tengo que cambiar la temperatura. Ahora está perfecta. ¡Delicioso! Es como si estuviera dentro de un cóctel helado. ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Congelé mi teléfono! A veces no me gusta mucho el hielo. Ahora lo que más quiero es un baño. ¡Pero el agua está helada! Esto no va a funcionar. Tengo que corregir la temperatura. Y mis poderes son suficientes para eso. El hielo se convertirá en agua hirviendo. ¡Oh, sí! El agua caliente te relaja tanto. No hay mejor descanso. ¿Y saben qué? Puedo convertirla en cacao. Lo principal es echar todo el chocolate que tengas. No. Falta algo. Por supuesto, más chocolate. Y por último, agregaremos unos malvaviscos. No hay nada mejor que chocolate caliente con malvaviscos. Es el mejor día de mi vida. No solo es relajante, sino también muy delicioso. Vaya, fideos picantes. ¡Me encantan! Los fideos con trozos de hielo son mucho más sabrosos. Claro que no. Los calientes con pimientos rojos picantes son mejores. Miren, son tan ardientes que incluso los palitos se derriten. Eso es genial. Oye, ¿cómo vas a comer sin palillos? Muy fácil. Simplemente los beberé directamente del plato. Pero qué modales. ¿A quién interesan los modales? Estuvo delicioso. Aleja ese fideo de mí. Bueno, ahora es mi turno. Yo sí voy a poder usar los palillos. Qué extraño. Se quedaron atascados. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Delicioso? Por cierto, ahora tengo helado de fideos. ¿Qué podría ser mejor? No te preocupes. Voy a comer este helado en un segundo. Oye, ¿qué has hecho? Arruinaste mi helado de fideos. Es una broma tonta. Yo creo que fue gracioso. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? Susy, Emma, traje sus batidos, especialmente para ti frío y para ti caliente. Espero que les guste. Katie es muy dulce. Lo sé. ¡Oh, qué dolor! ¿Por qué está tan caliente? Tranquila. No te pongas nerviosa. ¿Cómo no ponerme nerviosa si la bebida está hirviendo? No te preocupes. Ahora es mi turno. Solo que está congelado. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, me caigo! ¡Kate! ¡Eres muy torpe! Ahora estoy embarrada. ¡Oh, no! Creo que deberías enfriarte un poco. Ahora nos caerá agua. ¡Huye! Y todo porque me confundí de tazas. ¡Tan! Vamos, date prisa. Veamos qué nos tocó. A mí me tocó algo caliente. ¡A mí frío! Yo no tengo nada. Bueno, voy a abrir primero. Sí, definitivamente no hay nada. Veamos qué tengo yo. Fideos. Fríos. Congelados. Ahora es mi turno. ¡Oh, fideos calientes! ¡Qué bien! No puedo esperar para empezar a comer. Están hirviendo. ¡Ay, mi lengua! ¡Me quemé! ¡Oh, no! Ahora pasará algo. Sé cómo lidiar con esto. Mi pequeño ventilador vendrá al rescate. Voy a enfriar un poco los fideos. A una temperatura agradable. Vaya, qué idea tan inteligente, Emma. Oye, ¿qué fue eso? ¿Fideo? Lo siento, Susy. Fue de casualidad. Bien, ahora puedo comerlos. ¡Mmm, muy sabroso! ¡Qué delicia! ¡Oh, si tan solo podría probar un poco! ¡He terminado! ¡Vamos, Zack! ¡Ahora es tu turno! ¡Oh, lo sé! ¿Cómo voy a comer estos fideos? ¡Están completamente congelados! Bien, probaré. ¡Ugh, qué asco! Oye, Zack, ¿quieres un consejo? Agrégale un poco de salsa picante. Mira, ya aprende. ¡Ah, gracias! Sí, claro, Susy. Ok. Ahora voy a probarlo. ¡Oh, no! ¡Está muy picante! ¡Ah! ¡Oh, no! Creo que me excedí un poco. ¿En serio crees eso? Mira, esto es todo lo que queda de mis fideos. Y tengo que comerlo, ¿verdad? ¡Bah, qué asco! Y está todo caliente. Sabe a carbón. Bien, aquí están las tarjetas. Escojamos una. ¡Sí, caliente! ¡Wow! Yo no tengo nada. Yo conseguí algo frío. ¡Oh! ¿Y bien? ¿Qué nos tocó esta vez? ¿Qué? ¿Helado? ¿Caliente? ¡Mira la porción de Emma! ¡Qué suerte que tuve! Pónganse celosos todo lo que quieran. ¿Y bien? Voy a comenzar. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Oh, no! Creo que estoy atascada. ¡Oye, Zack! ¡Ayúdame! ¡Date prisa! ¡Aquí vamos! ¡Ah! Oye, Emma, ¿estás bien? ¡Oops! Lo principal es que no se dé cuenta. ¡Oh, mi cabeza! ¡Me duele tanto! Está bien. Voy a ver qué hay en mi cono. Es algo muy extraño. ¡Helado caliente! ¿Qué voy a hacer con esto? Creo que tengo una idea. Necesitaré un sorbete. ¿Qué? ¿Se quemó? ¿Cómo es posible? Yo también tengo algo. Susy, prueba con este. Es de metal. Oh, está bien. Gracias. ¡Oh, no! ¡Está muy caliente! ¡Voy a explotar! ¡Qué pesadilla! ¿A dónde se fue? Necesito refrescarme. ¡Pronto! Sí, justo lo que necesito. Mucho mejor. Estoy bien, chicos. Estamos feliz por ti. ¿Qué tal piedra, papel y tijera para ver quién empieza? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Creo que gané. Está bien, empezaré yo. Creo que hay algo desagradable. ¡Oh, qué asco! ¡Son nalgas! Bien, voy a probarlas. Oh, siento que voy a vomitar ahora. ¡Es asqueroso! ¡Qué mala suerte! Está bien. Mientras sigues comiendo eso, voy a abrir mi caja. ¡Vaya! ¡Es un coco! ¡Ay, esa fue una mala idea. Intentaré otra cosa. ¡Vamos, rómpete! Tengo una idea. Esto debería ayudarme. No funciona. ¡Oh, Quentin! Bien, valió la pena intentarlo. Me pregunto qué hay dentro de mi caja. Un control remoto. ¿Para qué? Presionaré un botón. Oye, ten cuidado. ¡Ay, qué dolor! Oye, ¿qué estás haciendo, Quentin? ¡Ah, eso es divertido! ¡Puedo repetir lo que pasó! ¡Ya basta! ¡Eso duele! Dame ese control remoto. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Te puse en pausa. ¡Qué divertido! Bien, tengo una mejor idea. ¡Vamos, come más rápido! ¡Esto es terrible! Puedo hacer esto por siempre. ¡Es muy gracioso! ¡He comido demasiadas algas! ¿Qué? ¿Por qué hay tantas otra vez? ¡Ya basta, Susie! Sabía que fuiste tú. Dame ese control remoto. No, no te lo daré. ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Y ayudaste a romper mi coco! El control remoto está arruinado. Pero puedo disfrutar de mi comida. ¿Qué pasó? No entiendo nada. Y bien, aquí tienen sus tarjetas. Tranquilas, tómenlo con calma. Miren lo que tengo. Yo no tuve mucha suerte. ¿Puedo usar una sola mano? Está bien. ¡Oh, no! Bueno, no hay nada que hacer. Aquí vamos. Voy a quitar las capas primero. Esto es desagradable. ¡Oh, pobre Austin! ¡Ya casi, ya casi! ¡Miren esto! ¡El corazón de la cebolla! ¿Pero qué vas a hacer con todo eso? No lo entiendo. ¡Listo! Voy a comerme solo esto. ¡Oh, qué asco! Vamos, Bella. Es tu turno. Come tu cebolla. Oh, sí. Está bien. ¿Puedo hacerlo? Lo sé. Es terrible. Ahora mi boca va a pesar a cebolla. Sí, tienes razón. ¡Qué terrible olor a cebolla tienes! ¡Haz algo, Austin! ¿Es en serio? ¿Qué? Oh, finalmente se acabó. Sí, ahora es tu turno, Emma. Está bien. Probaré morderlo. No funciona, chicos. Lo siento. No podré comerla. Déjanos ayudarte. Vamos a prepararte un batido, Emma. Máxima potencia. ¡Listo! El batido de cebolla está listo. No olvides tu sorbete. Aquí tienes, Emma. Gracias, chicos. Esto es asqueroso. Vamos, vamos. Bébelo hasta el fondo. ¡Oh, no! Creo que voy a vomitar. ¡Qué pésimo olor! Lo es. Me desmayo. Ups. Lo siento, chicos. Eww. Austin, vamos. Creo en ti. Andy, concéntrate. Puedes hacerlo. ¡Sí, gané! Lo hice, Lucy. ¡Ah, perdedores! Los hemos superado. Ahora el castigo es para ustedes. Odio el frío. Tengo que calentarme un poco. Oye, deja de disparar fuego. Sabes que no nos gusta. Odio tu hielo. Hace que todo se congele. Estoy harto de estos insultos. Te desafío. Soy yo quien te desafía. Este es un comienzo interesante. Chicos, estamos dentro. No me asustes con tu hielo. Ten cuidado. Me encantan estos juegos. Son fascinantes. Otra vez es mi turno. Toma esto. Mi capa de hielo me salvó. ¡Genial! Estoy algo aburrido. Podemos refrescarnos con helado. Siempre me da muchas fuerzas. El helado es una tontería. Aquí hay una sopa de chiles. Esto es otra cosa. Es realmente estimulante. Pero parece que algo anda mal. No es suficiente picante. Necesito más. Oh, no. Quiero estornudar. No puedo resistirme. Yo también. Ups. La próxima vez. ¡Voltéense! ¡Casi me quemo el cabello! ¡Venga! Chicos, en este día especial hemos preparado regalos para ustedes. ¿Podemos comer primero? No. Ya verán. Lucy, saca tu regalo. ¡Oh, qué genial! Gracias. Me pregunto qué hay dentro. Ah, ¿calcetines? ¿Y por qué tienen agujeros? Aunque es divertido. Gracias. Sabía que te gustaría, Austin. Mis calcetines están completamente congelados. Es original. Definitivamente no esperaba esto. Gracias, Lucy. Esperábamos que estén satisfechos. Ahora, nuestros regalos. ¡Oh, sí! Los regalos. Casi lo olvidamos. Un segundo. Tenemos que irnos un rato. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos regalos. Mira, tomemos esto. Oh, no lo sé. Pero definitivamente es mejor que nada. Austin, eres un genio. Coge la mermelada. Tengo que calentarla. Genial. Ahora, los congelamos. Son cristales dulces. Increíble. Vamos. Esto es lo que hemos preparado para ustedes. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Un momento. ¿Por qué los diamantes huelen tan dulce? ¿Tal vez son falsos? ¿Querían engañarnos? Esto es indignante. Ya van a ver. Tenemos algo más. Mochilas. Nada mal. ¿Pero para qué las necesitamos? ¿Por qué se van a mudar de aquí? Adiós. Oh, tendríamos que haber pensado en regalos. Sí. Ahora tenemos que vivir en estas carpas. Bueno, son unas vacaciones, ¿verdad? Sí, pero en casa es aún mejor. Esto es para ti, Emma. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Es un placer. Mira, Bella. Pastel de cumpleaños. ¡Qué hermoso! Se ve delicioso. Vamos, partan las velas. Mucho mejor. ¡Excelente! Es hora de encenderlas todas. ¡Genial! El pastel se ve mucho mejor. Sí. Veamos cómo reacciona Emma. Espero que le guste su pastel de cumpleaños. Emma, también hemos venido a saludarte. Sopla las velas y pide un deseo. Muchas gracias. Oh, no funciona. Necesito más aire. No te preocupes, Emma. Déjame ayudarte. Oh, no. No debimos soplar tan fuerte. Hace mucho frío aquí, chicos. ¿Dónde están todos? No se queden atrás. No pueden entrar con comida a la sala. Oh, esa es una mala noticia. Tendremos que pensar en algo. No me gustan sus tontas reglas. ¡Ah! Está muy caliente. Me quema la mano. Genial. Mi plan funciona. ¡Cuánta espuma! ¿Qué está pasando? Y esto es por su culpa. Ya no pueden entrar. No les dejaré entrar. Fuera de aquí. Oye, chico. Detente. Esto puede terminar mal. Buen trabajo, chicos. Somos un gran equipo. El camino está abierto. Genial. Mamá, qué frío. No puedo moverme. Qué bueno que se hayan ido. Qué gran película. Y las palomitas de maíz son deliciosas. ¿Por qué las piezas son tan grandes? ¡Auch! Eso dolió. Tienes razón, Emma. Oh, no. Las congelamos accidentalmente. Oh, qué pena. ¿Qué tal las palomitas de maíz, Zach? Creo que están muy duras. Sí, y un poco amargas. Pero no está nada mal. ¡Alto! Esto es carbón. Estamos todos sucios. Puedo limpiarme con los jeans de Emma. Oye, ¿qué estás haciendo, Bella? Lo siento. Pensé que no te importaría. Esto se está pasando de la raya. Toma esto. Ustedes empezaron. Dejen de molestarnos. Ustedes nos molestan. ¡Tú me inisto! ¡Qué pérdida de tiempo! No hubiéramos venido. Totalmente de acuerdo. No me gustó. ¡Qué frío! Tengo mucho frío. Y bien, ¿están listos para probar sus habilidades? Al 100%. Lo principal es que ustedes tengan mucho cuidado. Ustedes también. Ahora descubrirán el poder del fuego. Sí, Bella. Hay que enseñarles. Tenemos que coger las latas y ponerlas en línea. Estamos casi listos. ¿Listos para qué? Ustedes claramente no tienen ninguna posibilidad de ganar. Estoy de acuerdo con Andy. Somos mucho más fuertes. Nuestro muro está listo. El nuestro también. No nos relajemos antes de tiempo, Bella. También debemos estar alerta. Eso es todo. Listo. 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 Empecemos. Su pared es más alta que la nuestra. Lo principal es que sabemos qué arma usar. Eso dolió. Entonces tomen esto. Bella, prepárate para el ataque. Mira, han congelado nuestra Coca-Cola. Buen trabajo, Andy. Pongamos unos guantes para protegernos. Ahora no nos asustan con su fuego. No está mal. Pero sabemos qué hacer al respecto. Estoy segura de que no va a funcionar. Bella, necesitamos pensar en algo. Nuestra Coca-Cola está helada. No puedo cogerla. Nuestro plan funciona, Emma. El enemigo está desarmado. Bella, me caigo. Agárrame. ¿Qué estás haciendo, Zack? Derribaste nuestro muro. Sabía que nos iba a defraudar. Zack.